Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¿Cómo estamos? El día de hoy estamos con Morita y Benny ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Hala, hala! ¡Que Morita se quedó sin mal! ¿Qué pasa? ¡Mira este cobro! ¡Te va a atropellar! ¡Cuidado! ¡Hala, Benny! ¡Beni, cuánto tiempo, compañera! No puede, no puede ¡Madre mía! ¡Beni estaba perdido en la estratosfera mundial! ¡Ya volvió! ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! ¡Yo siempre estoy! ¿Pero cómo que siempre estás? ¡Hace mucho tiempo no te veo por aquí! ¡No, no! ¡Siempre estoy en tu corazón! ¡Ahí siempre no! ¡Oye! ¡Me sale este golotito en familia! ¿Qué es golotito? ¡Eh! ¡Se llama él así! ¡Golotito! ¡Ah! ¡Familia cuando tiene una familia! ¡Sí, claro! ¡Como nosotros! ¡Mira! ¡Me tiene mucho escudo! ¡Como nosotros que estamos en familia! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es cierto, es cierto! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Madre mía, chicos! ¡El día de hoy me han regalado un huevito! ¡Mira, mira! ¡Es aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, Timotimo! ¡Mira, mira! ¡Hala, yo quiero! ¡Dame, dame, dame, dame! Chicos, el día de hoy vamos a ver un huevo que me regalaron que tengo por aquí y le vamos a poner un nombre, pero se lo vamos a poner en un rato. Primero tenemos que ducharnos. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! ¡Está tomando leche! ¡Mira! ¡Oye! ¡Lulita, ¿por qué ti tiene cosas? ¡Dime por qué ti tiene cosas! ¡No, no, 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 no! Porque yo ya vine antes a comprarme esto, ahora que me acuerdo ya fue esto. ¡Hala! Chicos, vengan, vamos a mi casa, vengan, vamos a mi casa. ¡Aquí vengan, vengan! ¡No, no, no! ¡Pero que lo tienes en la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vengan! ¡Que estoy oliendo muy feo y necesito bañarme, por favor! ¡Te sigo, te sigo! ¡Voy mi biberón en la mano! ¡Mi casa está por acá al fondo! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Al fondo a la derecha! ¡No, no, no! ¡Al fondo al fondo! ¡Ah, no, sí! ¡Al fondo a la derecha! ¡Mi casa está allá! ¡Ya está adornada! ¡Está rojita! ¡Mira, mira! ¡Venga, venga! ¡Bienvenidas a la casa de ti, mam! ¡Pero ni siquiera lo has arreglado! ¡Pero pa' qué arreglar! Chicos, me voy a duchar, no me miren, por favor, no me espíen. Ya vengo. Yo te espero aquí en el sillón. Sí, por favor, me voy a duchar. ¡No puedo ducharte! ¡No puedo! Espérate. No, porque estoy aquí. ¡Ah, qué tío! ¡Me duché, llego, toma! ¡Me duché, llego, toma! ¡Que toque! ¡Sí, mira, mira! ¡Me estoy duchando! ¡Mira! ¡Vení! ¡A ver! ¡Mira, me siento y tomo el bebé! ¡Titi, ¿quieres? ¡En la frente! ¡Titi, titi, titi! ¡Titi, titi, titi! ¡Mira, mira! ¡Vení a darte esto, Benny! ¡Toma! ¿De qué hablan? ¡Que me estoy duchando! ¡De la mochila! ¡Para ti, mira! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Mira, que hueles feo! ¡Ana, vení y baño a ti! ¡Ya luego te tomas el bebé! ¡Sí, no huele feo! ¡Oye, Morita, hay comida! ¿Hay cocina acá? ¡No, tenemos que ir a comprarla! ¡Allá a la isla! ¡Sí! ¡Madre mía, madre mía! ¡Así que hay que irse mientras que Benny se bañe! ¡Listo, listo! ¡Espera! A ver, acá hay un cubo... ¿Ven el papelito que me dice escuela? Arriba a la derecha, como en el medio. ¡Pero sale a dormir también! ¡No, no durmamos! ¡Eso es... ¡Alguien dice en su cama! ¡En su cama también! ¡Ahí está, échate, 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 échate! ¡Viva, échate! ¡Ya me eché, ya me eché! ¡Ah, dice que solo mis padres pueden usarla! ¡Morita! ¡Ah, no sé si tienes que estar donde estoy yo! ¡No, no, no, tú ya dormiste! ¡Me dan dinero por dormir! ¡Espera, yo duermo, yo duermo! ¡Ven, ahorita! ¡Ven, ahorita! ¡No hagan ruido, que estoy durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Apenas, Benny, tópate! ¡Listo, yo dormí mucho! ¡Dale, Benny! ¡Durme tú! ¡Dúrmate un poco! ¡Durme un poco, Benny! ¡Durme un poco, que tenemos que ir a la escuela! A ver, Timó, Timó, tú me has comido. ¿Qué, qué, qué? Quiero darte un artículo, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. De la mochila. Un té, para que tomes. ¡Hola, gracias, Morita, por el... ¡Mmm, qué rico! Es que tienes seda, Intaura. ¡Gracias! De nada. ¡Hola, Listo! ¡Ahora sí, vamos a comprar comida! ¡Vamos a comprar comida! ¡Vamos a la escuela, Bin, Bin, Bin! ¡Vamos a darle aquí! ¡Pero necesitamos comprar comida! ¡Ah, no, ya está! Ya está de noche, no se puede ir a la escuela. ¡Pero vamos por comida entonces! ¡A ver, cómo! ¡Sediento! ¿Dónde está la tía? ¡Ah, mira aquí! ¡Hambriento! A ver, si le doy click... ¡Ah, dile click! ¡Al medio, al medio! ¡Donde dice hambriento! ¡Y sígame, sígame! ¡Vamos para afuera! ¡No! ¡Joder, yo no estoy hambrienta! ¡Tú sígame, tú sígame, tú sígame! ¡Sálgan, sálgan de la casa! ¡Venga, venga! Pues que Timón, no tenía un biberón, por eso... ¡Venga, no es cierto! ¡Vamos a darle! ¡A ver si tengo biberón, vehículos... ¡No, tienes! ¡No, pero tengo un sándwich! ¡Mira, ya acabo de comer un sándwich! ¡Pero igual vamos al restaurante! ¡Y por allá, en la ciudad, abrimos el huevo, compañeros! ¡Oye, yo quiero un carro! ¿Cómo puedo comprar un carro? ¡No, tienes que meterle ple de jugar mucho! ¡Venga, venga, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vamos a... ¿Dónde vamos a ir, chicos? ¿A la tienda o a dónde? ¡A la tienda! ¡A comprar comida! ¡Entonces síganme, síganme! ¡Es por aquí, por aquí, por aquí! ¡Venga, vengan! ¡Pero por dónde! ¡Por ahí no es! ¡Es para atrás! ¡Que acá es! ¡Que acá es! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, se está con pizza! ¡Pero acá compras pizza, no comida! ¡No estamos comprando en el supermercado! ¡Pero yo quiero pizza porque estoy gordito! ¡Siéntese ahí! ¡Yo les traigo la comida! ¡Ah, no, no, no! ¡Hay que prepararla! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Si puedes tomar tomates que es salamita! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, morita! ¡Acá, acá, acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Tienen que... ¡Ven, ven! ¡Tienen que agarrarla de acá! ¡La vas a comprar! ¡Claro! ¡Hay que prepararla! ¡Mira, mira, mira! ¡Agararla de aquí! ¡Comprar pizza! ¡Madre mía, compañero! ¡Comprar! ¡Me pagaron 20 dólares más! ¡Luego, chicos, tienen que calentarla en el horno! ¡Ay, ya puse la mía! ¡Añadir ingredientes! ¡Añadir ingredientes! ¡Añadir ingredientes! ¡Añadir ingredientes! ¡Añadir ingredientes! ¡Esperen, esperen que salga mi pizza! ¡Esperen, esperen! ¡Ya está horneando la mía! ¡Listo, ya tengo la mía! ¡Orden! ¿Dónde está mi pizza? ¡Tengo sí! ¡Oh, chiquete! ¡Ey! ¿Y mi pizza? ¡Me la cocine! ¡Ey, no! ¡Aca está! ¡Ah, que tú agarraste! ¡Ese fue la mía! ¡Esperen! ¡No, esa es la mía! ¡Tienes que agarrarla! ¡Que he metido tres veces mi pizza! ¡Con razón! ¿Pero por qué? ¡Ah, con razón! ¡Ay, qué tontito! ¡Esperate, la agarro! ¡Ahí está, la tengo, la tengo! ¡Vamos a comer en aquí sentada, chicas! ¡Pero esto no llena mucho! ¡Mira, miren, 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 miren! ¡Oh, mira la luz! ¡Qué bonito! ¡A ver, voy a comer, voy a comer! ¡Añadir! 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 ¡Yo voy a limpiar esto! ¡Añadir! ¡A mí me limpiaran todo! ¡Timo, debemos ir al supermercado! ¡Porque aquí solamente para ir a por una pizza! Bueno, eso es cierto, pero... ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a buscar una zona donde no me roben a mi perrito! ¡Oh, mi mascota, que no sé qué mascota es! ¡Y vamos a sacarlo! ¡Ya, vamos! ¡Sí, porque la calle puede ser peligrosa! ¡Es cierto, la calle puede ser muy peligrosa! ¡Pero esperemos a que Morita haga su pizza! ¡Que está ahí 20 años con su pizza! ¡Que vas a hacer mi pizza! ¡Que vas a hacer mi pizza! ¡Yo también huelo! ¡Ah, no, yo no huelo feo! ¡Ah, sí, huelo feo! ¡Listo! Ahí está, mira, voy a comer mi pizza ahí está. ¡Come, come, come, Morita! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡No, ya le di yo de mi bebé! ¡Hola! ¡Vámonos, chifas! ¡Vamos a buscar un lugar seguro! ¡Para sacar! ¡Sigo comiendo y nunca se me va el resto del hambre! ¡Te vas a poner gordita! ¡A ver! ¡Vamos a buscar un parque para sacar al perrito! ¡Bueno, no, no, no sé si espero! ¡Para, para, 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 para qué! ¡Un parque! ¡Mira, acá hay un parque! ¿A dónde? ¡Ahí! ¡No, ahí tiene el fútbol! ¡Pero venga, vamos para acá atrás! ¡Vamos para acá atrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Morita, ¿por dónde vas? ¡Aquí, a ver, aquí! ¡Ay, él no lo había visto! ¡Ahí estoy, estoy, estoy! ¡Aquí, aquí! ¡A ver, voy a sacar a mi huevito! ¡A ver! ¡A ver, sacalo, sacalo! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Se llama! ¡Cata huevo! ¡Huevo inicial! ¡Esperen, esperen! Si le doy a la E, dice nombre. ¿Qué nombre le ponemos? ¡El que quieras, el que quieras! ¡A ver, vamos a ponerle! ¿Qué le ponemos, qué le ponemos? ¡No sé! ¡Ya sé! ¡Voy a ponerle! ¡Aquí, a tu perrito! ¡Tommy! ¡Tommy, Toby, Toby! ¡Mira, mira! ¡Tommy, el huevito! ¡Tommy, el huevito! ¡Esperate! ¿Puedo sacarlo también? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver! ¡Abrir ahora! ¡Lo abro! ¡Lo abro! ¡Lo abro! ¡Una! ¡Dos! ¿Qué será? ¡No lo sabemos! ¡Una, dos y tres! Dice que necesito 44 robots para comprar artículos. ¿Quieres obtener más robots? ¡Tienes que esperar a que salga normal! ¡Tengo que esperar a que salga solo! ¡Le di a comprar aquí! ¡No, no! ¡Ay, chicos! ¿Pero por qué, chicos? ¡Ey! Si quieren que abra mi nueva mascota, quiero que, por favor, den muchos likes. Y en el próximo video lo abrimos. ¿Trato hecho? ¡Trato hecho! ¡Vamos! Así que, chicos, no olviden petar likes y en el próximo video lo abrimos porque ya voy a ir a comprar los robots ahora mismo. ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!